Música relajante número 20, nombre de la música, una pequeña fantasía, autor Kiss on Moon Music, se recomienda utilizar esta música en fondo para dar un efecto emocional relajante único a sus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por horoclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música Música